Muy buenas a todos, estamos aquí, un nuevo vídeo de Pokémon Unite y hoy me siento un poco Chorizar, Greninja Chorizar, 100%, equipo GOAT directamente, chavales, así que vamos a darle cañita, vamos a ver qué tal nos va, hoy salió el solo leveling, voy a decir, el Cell Nestone 0, que lo estoy subiendo en otro canal, vale, para los que queráis y tal, os lo enseño ahora mismo, está muy guapo porque es un juego que ha salido gratis tanto para móvil como para PC como para Play 5, vale, para las tres plataformas totalmente gratis y lo estoy subiendo en otro canal, que es este de aquí que vais a ver ahora mismo, que es este, Son Titan Anime, lo estoy subiendo en Son Titan Anime, si queréis echarle un vistazo, fui beta tester, tengo como 50 vídeos ya, 40 o 50 vídeos subidos, así que podéis echarle un vistazo por ahí que tendréis un montón de información y demás, y dicho esto, vamos a darle cañita al Pokémon Unite, a ver qué tal, uff, me están petando el WhatsApp, no sé quién será, vamos a darle cañita al Pokémon Unite, no me he fijado en qué build llevo, o sea, no lo sé yo, Titan, ¿qué llevas de build? No lo sé ni yo, o sea, estaba concentrado en esto, y no sé ni yo ni qué medallas, bueno, medallas serán las de tanque físico, 100%, que me sube vida y me sube ataque, y yo creo que llevo la build de pesas, ¿no? No sé si llevo el Energafo, ¿no? Eso sí que no lo sé, creo que llevo la build, bueno, me he subido al revés las habilidades, lo mejor es subir la segunda para pegar más, creo que, por cierto, el siguiente paso de batalla es Charizard, me preguntaréis, ¿Tita lo vas a comprar? No, llevo sin comprar un pase más de medio año, cerca de un año llevo sin comprar un pase, y no voy a comprar más, porque es que, bueno, creo que llevo por ahí, ¿no? No voy a comprar más, porque es que realmente no me parece que me merezca la pena. Llevo pesas, llevo pesas, vale. Dos. Estoy muerto. Estoy muerto, así que al menos, yo que sé, voy a intentar robar eso. Va a ser que no, llevo dos cargas. Vale, llevo la build, creo, la última que subí, llevo la última que subí, que fue la de daño habilidades, o sea, llevo daño habilidades por un tubo. Entonces, ¿qué puedo llevar? Teniendo en cuenta que llevan un Zacian y que llevan Pikachu Ninetales, que me pueden evitar bastante fuerte que me acerque, voy a llevar el Llamarada. Voy a ir a distancia. Ahí viene. Dios, es que cómo se lo comen, ¿eh? Cómo se comen todo, chaval. Se han comido el farm como si nada. Ahí viene nuestra jungla, bien. Bueno, yo voy a venir por aquí de tranquis. Así, perfecto. Metemos esto por aquí. Hago así, tres cargas. Casi me llevo yo. Ahí no me he metido ni de broma. Se pira, nice. Ahora yo me llevo esto por aquí y a evolucionar, lo que tengo que hacer es el Charizard. Cuando eres Charizard, ahí está, lanza llamas. Había dicho Llamarada, pero no, me refiero a lanza llamas. Además, lo bueno de llevar este set es que, como veis, le puedo pegar desde fuera. Ahí lleva el... Uy, amigo. No, como me pega estoy muerto. Has dudado. Dame tiempo, dame tiempo, por favor. Bien, cuatro cargas. Nice. Déjame una, déjame una, déjame una. No, hombre. No, será... Es que la gente es... Uy, pues ahora la palmas. Por egoísta. Ahora la palmas, venga. Porque él se podía pillar una y yo me pillo la otra y ya está, ¿sabes? Vale, ahora me voy a pillar el Llamarada. Lógicamente ahí no puedo hacer nada. Voy a pillar ahora el Llamarada en cuanto evolucione. Muerto. Nice. Llamarada. ¿Más tiempo? Nice. Uf, no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo. Ah, 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 ah. Me llena, me lastima. No, casi se da lío. Tendría que haberme quedado un poco más en el seto. Buah. Buah, buah, buah. Casi se da lío. Vale. Voy a nivel 8. Estamos bien. Realmente. Voy a ir arriba porque me interesa bastante más el objetivo arriba que el de abajo, la verdad. Así que vamos a ir arriba cagando hostias. Está muerto, buena. No se lo están haciendo, nice. Puedo meter la última carga que me queda. Qué buena. Ahí estamos, 6 cargas. Nice. Ahora que metan ellos puntos y yo no voy a robar puntos, obviamente, como hizo el otro, que la gente no sabe jugar todavía. Y llevamos 3 años de juego. Y lo que voy a hacer yo ahora mismo es hacerme esto rápido. Que no lo roben por... Por Dios. En vez de quedarse en el seto del Zerulet, si hubiese venido a pegarle... No lo hacíamos, pero bueno, no pasa nada. Mira, por espabilado. Tú también. Por espabilados. Y lo defiendo. Qué épico ha quedado eso, ¿eh? Bueno, y por encima he llevado el full cargas, así que no necesito más. Claro, con razón pego tanto. Es que voy full cargas nivel 10, ¿sabes? ¿Qué hace este? No. 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 Va, congelado 85 veces. Empujado por la ulti. Me destrozan directamente. Me enganchan, me destrozan. Bueno, han tirado la torre, está bien. Es más farm para nosotros. Ahí he overestendado un poco. Tendría que haber ido abajo. Pero parece que los de abajo están bien los compis, así que... Yo voy a ir arriba y voy a reventar la cabeza al Pikachu un poquito. Para enseñarle que lo que ha hecho está mal. Bueno, espérate que igual no, porque... Viene el Ninetales y me tira la ulti. Otra ulti. Dos ultis seguidas me acabo de tragar. Pero bueno, ha salido bien porque están los del equipo enemigo por ahí, ¿sabes? De paseo. Me han matado. Hay dos arriba porque sí. Pero se han hecho el objetivo de abajo los compis, ¿sabes? Está bien. Si ahora meten abajo, claro. Si no, pues no. Pues no lo voy a seguir. Contra un Pikachu y un Ninetales que me pueden permastunear, paso un poco, ¿sabes? De ir. Porque ahora me voy a tragar la ulti del Ninetales, ya veréis. Lo quiero venir. Igualmente no nos ha salido bien del todo, ¿eh? Porque han metido ellos muchos más puntos que nosotros. Nos han dejado la torre a 37, ¿sabes? Una putadísima eso. No. Hay que agruparse aquí, no allí. ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mete los 40! Bien. Siguimos en desventaja, pero está bien. Vale. Buena. Tengo la ulti. Voy a intentar aprovecharla. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó, Ninetales y Pikachu? Que tenéis que ir los dos siempre juntos. ¿No podéis juntos o qué? Y eso, que me han tirado la ulti Pikachu y me han tirado la ulti Ninetales, ¿eh? ¿No podéis ir los dos juntos o cómo va la historia? Han tirado los compis abajo. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Y ahora con esto ruseo la ulti y ruseo más nivel todavía. Fijaros el nivel que tengo ahora mismo, ¿eh? Nivel 13 ya. Esto ya sí que ni de broma, ¿eh? Ni de broma esto lo pusiamos. Pero yo qué sé. Mientras que pueda llevarme igual red, tal vez, y rusear la ulti otra vez rápido, está bien. Han perdido ahí mucho farm. No, este no, este no, este no, este no. ¿Tiene ulti? Sí. Muerto. Nice. Vale, hay que hacerse esto. ¿Cómo? Pues pegándole, no hay otra cosa. Si tiran la torre me parece bien. No me preocupa que tire la torre. Vale, buena. Nos piramos para atrás. Nice. Y ahora voy a curar un poquito porque me falta un poco de vida. Que tampoco es mucho, pero me falta un poquito. Así que ahí está. ¡Eh! Se han hecho los dos el Cero Lech. ¡Qué buena! ¡Qué buena! El Pikachu y el Ninthil. Sí, o parecen novios. Te lo juro de verdad. Van siempre juntos. Van siempre juntos. A todos lados. No tengo nada. Voy a tirar la torre. Ahí está, vale. Voy a dar a este. No puedo. Muerto, buena. ¿Dónde está el otro? Estaba por aquí, ¿no? Muerto también. ¡Madre de Dios! Lo que pegamos tú. ¡Qué barbaridad! Es que lo que pega esto, ¿eh? Nivel 15 casi. Ahora sin el casi. Nivel 15. ¡Qué barbaridad lo que pega esto! Minuto 10. Perra escardaño. Sigue así. No va a venir a por mí. Porque tiene que meter puntos. Así que no va a venir a por mí. 26 más por aquí. Voy a ayudar a esta a meter. Nos renta más atacar que defender. Y ahora sí que voy a defender. Van a ir a la del medio, ¿no? Abajo. ¡Bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los tres! ¡Ja, ja, 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 ja! Metemos puntos. Hemos metido 126 puntos. Y luego encima los tres que atacaron a los tres muertos con el Charizard. Es que el Charizard es una barbaridad. Es una auténtica locura lo que pega con esta Will, ¿eh? Es una locura. Lo enseño ahora la Will, pero es que es una locura. Creo que ya falta nada para el Master. A este ritmo, mira. Una partida cada 85 años. Estamos subiendo 66.000 de daño. Ahí lo veis. No está mal. Vale. Entonces, ahora le damos aquí. Ahí estamos. Perfecto. Le doy al menú. Y vais a ver ahora mismo la Will. Ha estado muy guay la partida, la verdad. He pegado bien duro. He podido stucker de primeras. Ha estado guay. Mira que iba con un guerrilla en línea. Que no es lo mejor teniendo en cuenta que tenemos un Charizard. Y el guerrilla lleva poción. Tampoco tal. Pero bueno. Está bien. Esta es la Will que llevo. Vale. Es la de Nergafon. La de Rusia de Ulti. La he tenido en la Ulti bastante rápido, la verdad. Con el periscopio y demás. Y luego las medallas. Las típicas, ¿no? Medallas de tanque. Bueno. Puedo llevárselas de crit. Creo que igual llevaba las de crit. Creo que igual llevaba estas. Si no me equivoco. Estas de aquí. Bastante probable. Así que, en fin. Espero que os haya gustado el video como siempre. Podéis dejar un fuerte like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.